Muchas promesas son presas de besos Por eso no pienso en eso y pienso en disfrutar solo del sexo Créeme si pienso que nuestro amor fue más intenso Porque había una mirada que transmitía más que el sexo Quizás no tenga casa ni coche pa' darte Quizás no sea el tipo guapito musculito con quien querrías quedarte Pero en cada rima mi amiga podría llevarte a donde solo importaría amarte No creas que no lo intento, invento mil excusas, mil motivos Pa' aclararme por qué sigo vivo y la verdad es que lo consigo Pienso en positivo, me miro y me digo por lo menos estuvo contigo Y si lloré fue por mis dejeas malditas De males que se pasan como amores de película Pero amar a veces pensar en perder Así que digo amada mía que seas feliz con él Y por las noches en mis sueños yo te busco Por eso ahora solo vivo pa' soñar Poder tocarte, despertarme y esperar la noche Para acostarme y poder volverte a encontrar Y por las noches en mis sueños yo te busco Por eso ahora solo vivo pa' soñar Poder tocarte, despertarme y esperar la noche Para acostarme y poder volverte a encontrar Después de tanto pienso que es lo que pasó Si fue por culpa del destino cometí un error Que después de más mujeres solo fue a llenarme una Y tras una decepción recalco como tú ninguna Es que han sido muchos años a tu lado Muchos años bien acostumbrados Muchos años ya que te pedí que te casaras conmigo Y ahora somos poco menos que amigos Me duele porque no te olvido En navidad yo pido que logres ya perder la fe De que veas algo en mí y que vuelvas conmigo Y solo me queda el abrazo de mis buenos amigos Y la mujer que yo persigo siempre fuiste tú Mi alma tú, mi rubia de ojos verde tú Mi inspiración, el sol que me alumbraba tú Y tu felicidad ahora me ataúd Porque te fuiste de mi lado y nunca podré ya igualar tu luz Y por las noches en mis sueños yo te busco Por eso ahora solo vivo pa' soñar Poder tocarte, despertarme y esperar la noche Para acostarme y poder volverte a encontrar Y por las noches en mis sueños yo te busco Por eso ahora solo vivo pa' soñar Poder tocarte, despertarme y esperar la noche Para acostarme y poder volverte a encontrar Ya sabes que esto no sirve de nada Pero pa' mí sí Eran muchas cosas que tenía que contarte No pude, ¿no? Espero que dentro de unos años nos volvemos a encontrar Y recuerdes esta canción Esto va A todos los corazones rotos Y pa' los que no lo han encontrado Todavía el amor Volverte a encontrar Así se llama esto 2003 Ah Dvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd